jessica pereira vamos a entre esos pretendientes no ha aparecido uno que le ha regalado una caja a usted para que la caja de despedida la caja de muerto de muerto una vez que me apuntó con tres cincuenta y siete de la pandemia cuando quiero dame un paneo y dame un paneo para que la gente para que sufran y siguen sufriendo mira los rostros mira arrancando por allá un grande liga bateando de 411 el que mostró el pájaro de mía cuando la gente cuando la gente cuando la competencia vete elenco se meten al baño de una maestro pero no me presente no me presente ese señor así un súper artista productor presentador no hay nadie que en mi vida me ha presentado escucha esto escucha esto escucha esto señoras y señores república dominicana y el mundo que me escucha en este momento presentamos una de las figuras más importantes de la república dominicana productor artista presentador carismático y modelo el gran masa auméntate 200 maestro de maestros sin duda alguna singular plural cuando tiene que serlo dueño de todas las mentes de la república dominicana el hombre que más millonario que hasta que la loto ha hecho en república dominicana el maestro cristian ahora déjame la torre a mí a mí déjame la torre con leo sin ley aquí tenemos es una dama espérame llévame la suave es una dama que tú estás lleno de odio déjame presentarte por no dejarte ayudar aquí tenemos la elegancia la belleza hecha mujer para que ustedes vean que las viejas también pueden saldrá castillo sal de ese cuerpo animar a la mujer espérate que un animal animar a la mujer oye una leyenda en la comunicación pero no la ayude está aquí sobreviviente de la ley de extinción de dominio mamola es un odio personal conmigo mamola tiene un queso contigo quiere ajustártelo yo estoy creyendo que sí es una frustración espérame ¿qué tú sientes cuando tú ves a la tóra con ese enterizo que entró por ahí? ya abrí si la tóra y me paro yo creo que entró sentí pena por ella ¿cómo que pena? ¿pena por ella? ¿quiere mamácelo? eso es un monumento mujer mira eso maestro maestro mira que túnel de la 27 ¿usted vio lo que le quitan a esa mujer para ponerla así? diablo no una patada fue una patada que el médico mira el chiquito mira el chiquito mira el chiquito mira el chiquito ay 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 pero diablo pero tóra Dios mío ellos tienen tres días de fiesta la tóra tiene que tener uno de los chiquitos más apetecibles del país ajá y sin uso mi amor y sin uso y sin uso a esa edad ya no es chiquito bueno yo no sé el tuyo pero esto sigue siendo chiquito porque no ha sido usado entonces tú estás diciendo que el de momola fue usado claro usadísimo según mía según mía si el mío fue usado ¿cómo tú demuestras a este país la riqueza tuya? ¿cómo tú la hiciste? porque tú no tienes un carrito de auto aquí en la república dominicana ¿cómo? en una esquina un golmado un golmado golmado a la tóra farmacia a la tóra farmacia a la tóra tienda a la tóra tienda a la tóra zapatería a la tóra zapatería ¿ustedes la han visto? no no discoteca la tóra restaurar la tóra dame bomba entonces usted dice que la tóra es millonaria que tiene que demostrar que se escapó de la ley de extinción de dominio porque ahora no es retroactivo ya no puede perseguir y ella tenía tres días de fiesta era así nerviosa que estaba para la tóra es millonaria pero que demuestre coño como esa mujer puede demostrar una riqueza ese penthouse ¿te gustó bien? un penthouse en Miami tiene y el de aquí por favor ahora a ustedes si sufren lo ajeno porque preocupe por los malditos problemas de ustedes pues deja la tóra masa millonaria vamos a ver ¿dónde tú consigues tanto dinero? tóra mira diablo mira la empresa mira una empresa mira la empresa es una fábrica poco uso ay dios mío y el que lo usa y el que lo usa lo rehusa sigue rehusándolo ay es decir que esta empresa deja dinero maestro de la pandemia para que te hace rabia cuando quiero utilizarlo como empresa deja mucho dinero pero cuando quiero utilizarlo como empresa porque no lo usa todo el mundo y el que lo usa quiere seguir pagando tóra una pregunta espérame espérame una pregunta quiere seguir pagando si un empresario millonario porque no es todo el mundo el que puede acceder a esta empresa porque es exclusiva si un empresario millonario no todo el mundo tiene la capacidad para entrar en este ni los miembros ni los miembros ni el miembro ¿de cuánto estamos hablando? empresa cierre espérame empresa cierre espérame ¿de cuánto estamos hablando? ¿de cuánto estamos hablando Tora para uno ser empleado de esa empresa? o sea, chonita, chonita, chonita empleado empleado para emplearse por un día de entrada de entrada tú tienes que trabajar para poder entrar llena de requisitos son seis meses tú en proceso para que puedas entrar para depurarlo para depurarlo pero esos seis meses ¿cuánto tengo que invertir? o tú me llevas restaurante tú me haces regalos pomposos tú exactamente tú vas trabajando ese tema y carolín sale ese cuerpo carolín pero en seis meses se me van fácilmente tres o cuatro millones de pesos normalito para ser empleado de esa empresa entonces esto es como un banco hay bancos que tú depositas ajá ¿qué pasa con algunos bancos? ejemplo ¿tú depositaste en el banco Peravia? no, no, no ¿en Baninter? sí, una vez yo deposité ¿y qué pasó? no, se fue en los cuartos se desapareció ¿y así? que si depositaste y no tenía un político atrás de esa empresa te jodiste ¿qué pasa? que algunas veces tú inviertes pero algunas veces no se te devuelve porque se puede declarar en quiebra ajá ya tú sabes que en vueltas entreveremos el chapeo fuerte ¿has quebrado mucho empleado tú? sí oye que se le ha quebrado en la ruina tiene un paquete si le contamos oye y no llegan a oler ni la parte baja de la empresa le puede investigar y ahí está mi equipo de que trabaja que sabe que hay muchos tigres que depositan pero no se le devuelve porque el banco se devuelve pero déjame hacerte una pregunta déjame hacerte una pregunta ni a la especie se le devuelve y si una gente quiere estar contigo un momento agradable y te dice Tora mira yo no quiero ese proceso de seis meses empleado por un día por un día por un ratito vamos a poner 30 minutos espérame y te dice Tora yo te quiero depositar 10 mil dólares se puede con 10 mil dólares el problema que no es así yo no soy un cuero no 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 tu empresa es seria tu empresa es seria no es una empresa muy seria que cuando a usted le dan la entrada usted no quiere salir por eso el proceso pero es brujería que tú haces queda más rau queda más rau ese es el proceso mi amor es decir que hay hombres que se pueden enamorar de ti están casados y desde que prueban a ti dejan a todo el mundo por ti Tora no no tanto así porque yo le he dicho siempre a esos que se enamoran que esto no es para casarnos que son pocos ni para tener hijos que esto es para vivir Tora lo que pasa es que tú estás hablando del proceso y lo que queremos es el proceso no pero estamos en el proceso te estoy diciendo que el proceso son 6 meses donde tú puedes demostrar que lo que tú quieres es un buen producto pero en 6 meses a paja limpia espérame y en esos 6 meses que ha sido el regalo más pomposo que han te han entregado para tratar de conquistar esa fábrica que tú tienes no hubo uno me regaló un Rolex así para ver la hora para ver la hora para ver la hora no él decía dame la hora mami dame la hora mami eso cuenta más me regaló un Rolex me regalan diamantes con certificado no calificamos y no te he regalado jipete y vehículo ahora esa fábrica para mí que es un paraíso fiscal demasiado dinero respondiéndole no lo que pasa acá mi amor si tú quieres calidad o si tú lo que quieres es una loquita una tipa que se tira con cualquiera yo no me tiro con cualquiera yo tengo mi exclusividad y por eso no todo el mundo puede contar en esos pretendientes no venga la mía entre esos pretendientes no ha aparecido uno que le ha regalado una caja a usted una caja de qué la caja de despedida la caja de muerto de muerto hubo uno una vez que me apuntó con un 357 ay pero fue rabio era de la DGC no murió fue general que me apuntó una vez ay 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 y me dijo eso es para ti ah de regalo un 357 no aquí me lo puso ahí es verdad ay ahora que tú hiciste que tú hiciste ah pero que tú hiciste quedan frustrados espérate desde que prueban en bajar quedan frustrados espérate no le recomiendo eso pero espérate pero pregúntale que siempre el lobo va a ser malo mientras Caperucita cuente la historia pero pregúntale las razones diles las razones por qué te la pusieron ay que tú la sabes no diles ve la cara no por nada ve la cara yo soy una mujer no es bonita yo soy una mujer elegante y yo soy un combo que viene completo esto no hay que ganar un combo de 300 libras dame el refresco grande no viene con todo ok pues entonces un combo de 300 libras espérame yo te voy a mencionar yo te voy a mencionar algunas de las mujeres de la televisión ajá que tú sientes que irían forzada contigo oye bien oye bien es decir llega fulana y llega la tora y tú con tu personalidad tú sabes que va a forzar va a forzar Jessica Pereira va a forzar va a forzar contigo forzar una Sandra Berrocal va a forzar va a forzar porque Sandra le gusta es crazy esos tigres no dan cuartos lo que dan es leña y a mi me gustan las dos cosas a mi me gustan los cuartos y la leña pero primero los cuartos y después la leña Amelia dice que es la mujer que los hombres casados se enamoran Amelia al lado tuyo iría forzar no hombre eso ni hay que compararlo ay mi madre ahora ahora pregunta jefe mis resultados están ahí mi amor cuánto cuesta donde yo vivo digo tú ay si ay porque es mamola de verdad me es mamola y porque es mamola se perdió el viejo la casa un millón de dólares cuesta no cuesta así ahora lo que yo comí cuesta 300 pesos no 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 porque yo no la verdad hay que hablar de la verdad no no y que fue lo que te dio un picapollo una esta zarosa maestro vea me lleva un apartamento más de un millón de dólares que cuesta y donde la tora consiguió un millón de dólares por un apartamento ella se paró ella le enseñó la empresa no no ella se paró no ella lo paró si ah pero ah pero ah no pero espérame si tiene un apartamento de un millón de dólares todas las presentadoras juntas son una chivita de la tora si maestro yo tengo que estar haciendo bulto yo no sé ahora ahora me dijeron de una casa en Florida déjame hacer una pregunta una pregunta en boga ¿cuánto vale tu closet? ay no yo no pierdo mi dinero en eso eso es bueno para estúpida eso es verdad mira la historia de la juventud es que pierden el dinero en inversiones que no tienen retorno yo invierto donde hay retorno y donde hay plusvalía pero cogí tus roles pero cogí tus roles bueno si me los regalaron ¿te lo regalaron? ¿qué dices que no? ay no no me lo de te arranqué el brazo dices que no dame una propiedad no pero si me regaló eso de cortesía que tú quieres que yo haga y no le salió nada el desrole ¿30 mil dólares? no 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 le salió nada ¿30 mil dólares? se quebró quebró el banco ¿qué fue lo que te brindan en la casa? eso se me tiraba eso se me tiraba a las 6 de la mañana a las 3 de la mañana a las 4 de la mañana ¿ese? pues vendía periódicos pero queda un frustrado pero yo te estoy diciendo quedan locos yo te puedo presentar uno que me dice negra que me dice que si yo qué que si yo qué que si yo cuánto ¿y qué es lo que tiene esa fábrica que vuelve al hombre loco? es que ya no es fábrica ella es multinacional eso es yo no sé no maestro tú tienes coco mordán vamos a hacer dos cortos utilice coco mordán no sé mi amor pero yo sé que tiene dientes oye maestro usted no le ha preguntado en la intimidad a la tora todavía usted no me hace bala comercial pregúntele qué tiempo hay que durar para ver un orgasmo de ella también sí sí hay que consultar a mí no es todo para mí dale maestro pregunte maestro qué tiempo tiene que durar un hombre dándote guata uva para que tú puedas tener un orgasmo para que te despache oye guata uva le voy a ser sincera yo soy una mujer difícil en eso es verdad no no por la edad es que tú estás con viejo gordo es que tú estás con viejo gordo tiene que buscar becerro como Christian y yo becerro el hombre que me habla de becerro no cuente conmigo porque el hombre que aspira a ser becerro no da de lo otro el hombre que lo tiene chiquito mama mama mucho mama mama son becerro a mí sácame de tu lista no yo lo que quiero es otra cosa y lo que quiero es leña leña si tú me hablas de esa baila leña que de becerro tú puedes decir la leña guata uva y quién te aguanta una mujer con 68 años 45 45 y se ve de 35 le están poniendo muy y dos de 18 bueno tú ves tenis pie tú ves tenis ahí mira ya no 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 de 18 diablo diablo pero es verdad yo no había visto bien la pregunta profunda el maestro más profunda está ahí está ahí mira yo entiendo que el amor no es cuestión de números es cuestión de que si tú me gusta y yo te gusto no damos leña no damos leña en cuatro en ocho en vento tiene que ser sincera el amor el gusto sale solo sale solo sale solo si tú y yo no gustamos ahora es visual el amor tuyo tiene que ser una pertuberancia tiene que ser un pe** extra largo o es sentimental el amor no sé no he tenido mucha suerte en eso hay una poción que tú no puedes recomendarla en cuatro la del toro no se para no se para hay que pararla usted la pone en cuatro ahí hay cuatro gente que después que yo viese el trasero de la tora tiene que ser una de las mujeres más ricas a verle en c** si no la tora no es la que se para la tora es la que se curvea la que sabe parar si pone esa c**a así ahí arriba pero no pongas tanto imaginar esto es tripe esto es cinco eti ochenta eti ey viejo respeta la tora ay 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 cierre el viejo oye mamola se ve que se ha p*****o muchísimo por la tora y la tora mamola y que comen los toros y que comen los toros y que comen los toros papá